Muy bien, vean aquí En el dibujo Vean aquí en el dibujo Ok Esta zona Que está aquí Va a ir rasurada Esta que estoy punteando Es decir, todos los belfos Las mejillas La base de la oreja Hasta el hueso occipital Va a ir rasurada Esta zona que está aquí ¿Lo ven? Que no la punteé Esta zona no se rasura porque ahí hacemos un pequeño copete Ok De hecho, la mitad de la cabeza aproximadamente Hacia el hueso occipital que está aquí Eso se va rasurado Esto se rasura Con la cuchilla número Bueno, la cara La cara Se rasura con la cuchilla Número 10 En contra del pelo Lo que corresponde a la base de la oreja Junto con la cara trasera En la cabeza Esto se rasura con la cuchilla Con la cuchilla Toda esa zona que está allí Se va a trabajar en un proceso Que se llama Trimming Trimming básicamente es cortar Pero es el término que se utiliza Para señalar el desgaste, el desgranado y el procesado del pelo También a este término se le dice rolar Ok Perfecto Todo esto se hace con la tijera de entresacar Primero Perdón Primero el deslanador grueso Deslanador grueso Luego con la tijera de entresacar Ok Luego deslanador fino Y por último La piedra volcánica Todo ese proceso de pelo Bien Aquí Ok Toda esta sección que estoy dibujando Toda esta sección Es de pelo muy muy largo ¿Lo ven? Toda esta sección es de pelo muy muy largo ¿Lo ven? Todo esto Todo esto que está aquí Todo esto Es de pelo muy muy largo Aquí a partir del arete Igual que sucede en el cocker tipo inglés Todo este pelo va muy largo ¿Va qué perdón? Muy largo Es un faldón muy largo ¿Lo ven allí dibujado? Muy bien Vayan por supuesto a Que se hagan todas las anotaciones necesarias ¿Entendido? Comencemos con el arreglo Se comienza en peluquería canina Siempre por el mismo lugar Y ese es Recortando O cortando el pelo De los cojinetes plantajes Con la cuchilla cinco octavos Entonces vamos a Cortar el pelo Del interior De los cojinetes plantajes Vean Como va a caminar este pelo bien Así que hacemos tal de pelo Todo este interior Con la cuchilla cinco octavos ¡Gracias! ¡Gracias! No es hasta el último pelo Como habíamos dicho Si no es lo más grueso ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás tú? ¡Me voy a arrastrar! ¡No! ¿Qué siente? No, pero ¿tras tú? ¡Suscríbete! ¡No le gusta! Muy bien. Vamos ahora a rasurar la base de las orejas y la mitad de la cabeza, como la mitad de la cabeza hacia el huevo subcipital y la base de las orejas, igual que hicimos en el inglés, es decir, hasta la recta, y en contra del pelo. Gracias por ver el video. Como se rasura por la cara externa de la oreja, se rasura también por la mitad de la cabeza. Gracias. 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 Ahora vamos a ir procurando disminuir la cantidad de pelo en toda la zona del dorso y la cola en todo el proceso de tremo con lo que vamos a comenzar a hacer eso es con el desgranador medio creo que lo deje por allá disculpa Gabriel te puedo pedirme pases allí hay un desgranador medio, es una garrita así plateada puedes abrir esa maleta no, esta es como así plateada, toda plateada no se ve tiene que estar allí en las maletas, no se ve ahí en las maletas tiene que estar es como así un desgranador medio mira ese, enséñale ese porfa este que esta aquí, este ese que esta ahí ves, pero es todo plateado no se ve no se ve que es eso no importa, pasame uno de esos nuevo, no importa venga, si esta bien, no se preocupe venga, voy a usar esta gracias muy bien, entonces el desgranador medio con todo el torso a ver siempre los desgranadores, no importa si son gruesos, medianos, finos se usan a favor de pelo no se acuerda no se acuerda para sacar la larga más gruesa ¿lo ves? que no se acuerda tan Este instrumento no tiene filo como para cortar Entonces no va a cortar, el filo lo tiene en el interior Hemos de pasarlo teniendo en mente que es para sacar el grueso del pelo No vamos a pasar indefinidamente porque si no vamos a dañar el corte y vamos a irritar a la mascota Entonces pasa ciertamente pero sabiendo que es para eliminar el grueso No, no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video